Hola mi gente como estan disculpen por no subir muchos videos ultimamente He estado un poco ocupado, han pasado muchas cosas en mi vida He tratado de instalarme lo mejor en Estados Unidos Al principio es algo dificil Y pues el video del dia de hoy va a tratar un poco de la situacion que estaba pasando Y de como todo estaba como yendose por un mal camino Y como todo se fue por un mejor camino Entonces, cuando llegue a Estados Unidos Alguien me hizo el contacto de llegar a un apartamento Yo pensé que el apartamento pues tenia muebles, de que tenia cama, de que tenia demás cosas Porque me dijeron tienen las cosas de la cocina Y yo dije bueno probablemente tenga otras cosas Cuando llegue a Estados Unidos me di cuenta que el apartamento solo tenia la nevera La cocina y ya, no tenia nada mas Entonces yo dije wow, esto va a estar dificil porque tengo que empezar otra vez de nuevo Entonces que tengo que comprar una cama, que tengo que comprar un mueble, que tengo que comprar un televisor Bueno, se imaginaran todas las cosas que tiene un apartamento Y bueno, al menos si voy a vivir en Estados Unidos voy a tener mis propias cosas El problema era que aparte de eso Tenia que colocar el internet, la electricidad y demás servicios que yo quisiera La televisión Entonces uno empieza a hacer como las matemáticas, los cálculos ahí Cogí el sueldo que me va a dar la universidad Y coloqué los gastos en el otro lado Y yo dije son mas los gastos que lo que voy a ganar yo Bueno, si me tengo que mudar un apartamento que sea compartido con otro estudiante No tengo ningún problema con eso Desde que la persona sea educada y limpia Todo esta bien para mi El problema fue que cuando empecé ya como quien dice a planear la mudanza La gente del otro apartamento me va a decir como que no No te puedes ir como tan fácil Y yo era como que ya empezaron a colocar perros en el camino El caso fue que durante dos semanas pasé un muy muy mal momento No podía dormir, no comía Realmente estaba tan estresado también con la universidad Y yo dije como que todo esto se me está acumulando Y en algún momento yo voy a explotar Pero yo creo que Dios y también la vida lo pone a uno en el camino que es Y si yo tenía que pasar por eso pues normal Desde que uno tenga fuerzas Y desde que uno pueda salir al otro día a luchar contra todo eso No hay ningún problema Y me puse a buscar ayuda por muchas partes Llamé a la universidad Llamé a personas que conocía también de la universidad Y les decía que por favor necesito irme a ese lugar Ayúdenme Y efectivamente sí Me ayudaron con la mudanza Y yo era como que Bueno teníamos solo una hora para mudarnos Pum Nos fuimos en el carro Montamos todas las cosas así rápidamente Sin pensarlo Si se dañaban no importaban Incluso dejé una mesa Y llegamos a este lugar Y literal dura 12 del mediodía ¿Sí? Hasta las 5 de la tarde Con las cosas afuera del apartamento Porque no había podido terminar bien el contrato Y todo eso De firmar todos los contratos Gracias a Dios Pues muchas personas me colaboraron Amigos de mi mamá Me ayudaron Una amiga muy especial Ella no sé si está viendo este video Pero fuiste un ángel realmente Ese día me salvó el pellejo Bueno pero ya 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 mucho hablar de lo malo Empecemos a mostrar lo bonito Y lo primero es empezar por mi apartamento Disculpen el desorden Está la ventana del cuarto La cama El televisor No olviden seguirme Ya casi llegamos a 500 suscriptores Gracias por tanto amor Los amo tanto Bueno acá Las banderitas México Colombia ¿Qué les muestro? Bueno Vamos acá adentro Este es el pequeño armario que yo tengo Esta hermosura de bolso Que me compré Hufflepuff de Harley Potter Está hermoso Hermoso Bueno acá están todas mis cosas No miren el desorden Allá está el baño Tampoco miren ese desorden Y bueno Ahora sí vamos a ver El resto del apartamento Bueno Este es el resto del apartamento Voy a hacer un poco de silencio Porque mi compañero está en su cuarto Y no lo quiero molestar Esta es la super cocina Tiene horno Tiene todo La sala Los muebles El televisor Para ver Lucha Libre Y en otra parte Está la lavadora Y la secadora Y pues la cocina Es bastante grande Ahora sí Pasemos al conjunto Que es lo más bonito De todo Entonces amigos Esto es Campbell's Ponds Esto es una comunidad Solo para estudiantes La idea de ellos Miren esa hermosura Todo con palmas Allá está la parada del bus Y al frente hay una guardería Es muy cerca también Queda la estación de buses De tampa de transferencia Por así decirlo Que allá entonces Queda muy cerca Allá al fondo Queda un hospital Y terminando la calle Está la universidad Es muy hermoso Realmente Miren eso Ellos solo tratan Que las personas que iban acá Sean estudiantes Aproximadamente Viven unas 500 personas Se imaginarán Cuántos apartamentos hay Bueno Bueno pues Ya salí De la casa Es Muy cerca La entrada Del conjunto Está haciendo Un solazo Pero Un señor Solazo Acá casi todo el mundo Tiene carro Pues Venga les muestro Mi carro Es un camaro Bonito Me costó Unos dólares Que hay dinero Ya quisiera De tener una Una de estas La bobaíta Que tienen acá De Carlos No Ay Dios mío Esta es La primera piscina Del conjunto Tiene otra piscina Que es hermosa Y para allá vamos Amigos Tiene internet Tiene servicios Seguridad Carros bonitos Niñas bonitas Y que Esto es para estudiantes Esto es alguna De las bobaíta Que tiene Este conjunto Una cancha De basquetbol En estos momentos Es como imposible Jugar Con ese calor Algo muy bonito Que me parece Es que Hay asabores públicos Y Para las personas Que tienen perro Porque pueden tener perro Pagan un poquito más Tienen sus canecas Especiales Para tirar La popis Del perrito Incluso Tienen las bolsas Entonces No tienes que salir Como con la bolsa Sino que simplemente Vienes La buscas acá Y botas La popis Del perrito Y ahora vamos Algo muy especial Que está allá Al fondo Esto es la entrada Al resort Al resort A la piscina gigante De estos apartamentos Esto es como tipo Piratas Tampa Tampa Originalmente Fue invadida Por piratas Y casi muchas cosas De decoración En la playa En el puerto De Tampa Vas a encontrar Cosas referentes A piratas Lo cual Es muy bacano Porque me encanta Entonces siento Que es como Piratas del Caribe Y pues Bueno Nada más Miren La popatita Del lugar Donde estoy viviendo Mira Esa chulada Esa locura Está hermoso ¿No? Está muy Muy hermoso Y miren Acá para los que les gusta Jugar Bolly El Bolly Bolly Boll Para los que les gusta Jugar Bolly Bolly De playa Tenemos Una playita Ahí de Bolly Bolly Boll O sea Una locura Una locura Esto Está hermoso Está Súper Súper Genial Bolly 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 Bueno, esto es otra cosa que les quería mostrar Esto tiene como una especie de salón comunal Para todas las personas que ven acá Tienen un pool para jugar billar Oh, miren esa hermosa Hola amiguitos Entonces acá también Si quieres cocinar algo Hacen eventos, hacen juegos Hay uno de Este Yo siempre he jugado con mi mamá esto Es súper genial Están dos televisores grandes Por si se quieren reunir Quieren jugar y todo eso Se darán cuenta que esto es un poquito solo Pero no es porque quiera estar solo Sino porque como la mayoría son estudiantes Pues se la pasan estudiando Y pues casi no salen a las piscinas y todo eso Pero si ellos no quieren Si ellos no lo quieren disfrutar Yo sí lo voy a disfrutar Y claro, obviamente tenemos un gimnasio Acá me verán quemando toda la grasita Que ganó con las hamburguesas de McDonald's Hashtag Fitness Para ponernos bien papis Bueno amigos, espero que les haya gustado este video Que no olviden suscribirse, compartirlo, darle me gusta Compártanlo a todos sus amigos Desen cuenta que muchas veces pasamos situaciones difíciles Pero la vida y Dios siempre nos recompensa con mejores Nos vemos en otra ocasión y disfrutemos la piscina ¡Gracias! Gracias por ver el video.